Bueno, seguimos hablando de los hechos violentos de las últimas horas en el oriente del país. Se ha dado a conocer sobre el ataque directo hacia un piloto de mototaxi. Esto en Santa Ana, Esquipulas, Chiquimula. El piloto de este mototaxi resulta herido de bala de gravedad. Es ingresado rápidamente hacia el centro asistencial de manera delicada. Es necesario intervenirlo quirúrgicamente. Según los galeros de turno, su vida corre peligro luego de ese ataque directo que sicarios le interceptaran el paso y le activaran varios disparos, poniendo en peligro ahora su vida. El objetivo principal de los sicarios era asesinarlo, pero el piloto llega aún con vida hacia el centro asistencial, custodiado también por la Policía Nacional Civil. En esperas de que galeros de turno le salven la vida. A última hora, vea usted, estaremos ampliando esta información que surge a primeras horas de la mañana. Lamentablemente, volvemos a decirlo, hay sicarios que madrugan para asesinar y Esquipulas. Santa Ana, en este caso, en Chiquimula, no es la excepción.